Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Medicina al Día con el Dr. Rodríguez por Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de las emisoras Radio Grito en Lares. Esta que les habla es Vivian Feliciano, administradora de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez. Este es su programa Medicina al Día con el Dr. Eduardo Rodríguez Vásquez, hoy transmitiendo desde la misma Policlínica acá en San Sebastián. Les recordamos que nuestro número de teléfono es el 787-896-1850 y que estamos ubicados en la calle José Méndez Cardona, número 3, frente a las oficinas comerciales de Luma, aquí en el pueblo de San Sebastián. Nuestro horario de servicio es los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra facilidad podrás encontrar servicios de sala de emergencia, radiología, citiscan, MRI, sonografía, sonomamografía, mamografía, densitometría ósea, doplers arteriales, doplers venosos, laboratorio clínico, farmacia, servicios preventivos y otros. Recuerde, cualquier duda, pregunta que usted tenga puede comunicarse con nosotros al 787-896-1850. Y hoy aquí en nuestro programa Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez de la Policlínica Eduardo Rodríguez en San Sebastián. Tenemos con nosotros al doctor. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Sí, bien. Buenos días a todos nuestros radio oyentes. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Claro que sí, doctor. Y entonces hoy tenemos un programa muy importante. Yo sé que todos los que están escuchándonos a través de nuestra emisora Radio Grito en Lares van a estar muy atentos a su programa porque hoy vamos a hablar de cómo afectan las grasas a nuestro cuerpo. Así que todos bien pendientes tomando sus notitas y si hay alguna duda o pregunta, no duden en comunicarse con nosotros al 787-896-1850. Adelante, doctor. Sí, es bastante frecuente en las conversaciones de todos y cada uno de los radio oyentes y que muchas veces pues no entendemos que es el mecanismo de estas grasas que ustedes las conocen y la oyen todos los días, que si es colesterol, que si es triglicéridos. Además de esto, pues también cuando nosotros hacemos los análisis de estas grasas, hay otras grasas que se miden en el examen y que nosotros pues las llamamos el HDL, el LDL, que son básicamente las que son de proteínas de baja intensidad y de proteínas de alta intensidad. Para ustedes simplemente, como ustedes siempre han conocido, mira, el colesterol alto, el colesterol que hace daño, el colesterol malo y el colesterol muy rico. Porque definitivamente en ese examen miden unas grasas que son los low density lipoprotein, que son las de baja intensidad. Y estas, mientras más usted venga, pues mejor está. Porque esas grasas lo que ayudan es precisamente a limpiar las arterias. ¿Cuál es el problema que causan las grasas? El colesterol, el colesterol, el cerebro, en nuestro organismo. Pues básicamente es que estas grasas se acumulan en las arterias. ¿Y por qué en las arterias y no en las venas? Porque en las arterias hay que hay un flujo con mucho más fuerza que predispone a la formación de estas plaquitas. Y estas placas, que son formadas por esas grasas, son las que se van acumulando en las arterias y las van tapando. Eso es lo que llamamos comúnmente arteriosclerosis. O sea, donde las placas de grasa se van acumulando y van causando obstrucción en las arterias. Esto pues trae como consecuencia muchísimas enfermedades y muchísimos problemas. El que más nosotros conocemos, pues es el problema que causa a nivel cardiovascular. Donde nosotros sabemos que por este problema, pues podemos tener una afectación del corazón. Un infarto, angina, problemas de angina. Que angina es simplemente la insuficiencia circulatoria que está en el corazón. Y entonces, pues si usted no se atiende a esa angina, pues va a parar en un infarto. Que el infarto, ya ustedes saben, que es cuando ya no hay circulación en ese tejido. Y entonces ese tejido, al no tener circulación, se va dañando. Y llega un momento que el tejido entonces se daña y ya tenemos ahí el infarto. Así que es bien importante que nosotros sepamos que no hay duda que usted tener aterosclerosis. O sea, estas placas en sus arterias va a causarle un problema. Eso ya está probado, probado. Inclusive se ha visto mucho en personas que tienen herencia de formar grasas. Y en esas personas, en esa familia, pues hay una incidencia mayor de enfermedades cardiovasculares. Y que causan también problemas a nivel cerebral. Una de las cosas que causa el exceso de grasas en nuestras arterias. Es la afectación a nivel cerebral que. A que se cause un trombo a nivel cerebral. Y entonces nosotros, pues, suframos esa incidencia. Que es bastante alta en los pacientes que tienen estos problemas. Otra de las cosas que naturalmente vamos a tener en estas personas que tienen problemas con su colesterol y sus triglicéridos. Es que va a haber enfermedades a nivel de riñón. Porque volvemos a lo mismo. Cualquier órgano que sea afectado por la circulación debido a el depósito de esas placas. Pues se va a afectar. También puede afectarse las carótidas que son unas arterias que tenemos en nuestro cuello. Y que son las que dan la circulación a nivel cerebral. Y otra de las cosas que podemos tener es causar hipertensión debido a estas cuestiones. Una de las cosas que también puede afectar principalmente a los varones es la disfunción eréctil. Eso es bien importante porque muchas veces tenemos problemas de pacientes con problemas que tienen problemas de erección. Y su causa principal es el que sus arterias a nivel del pene pues están cubiertas con placas ateromatosas. Y esto pues ya es una de las cosas que más difícil se hace para tratar, por ejemplo, la impotencia. También pues vamos a ver que una de las cosas principales también de la terosclerosis es que precipita la senilidad, el envejecimiento. O sea, una persona que tiene problemas de circulación a nivel de esos órganos, una de las cosas en donde se manifiesta también es en el envejecimiento. O sea, vemos esas personas que están prematuramente envejecidas y una de las causas puede ser el problema de la terosclerosis. Y también algo que está muy de moda, que son las demencias como la Alzheimer, etcétera. Pues hay demencias causadas por la obstrucción de estos vasos a nivel cerebral. Porque al tener una disminución de esa zona, vamos a tener lo que se llama micro infartos, que son infartos pequeñitos, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que están ocurriendo y que nos hacen un estudio y ahí sale de que teníamos unos micro infartos, infartos pequeños que ya estaban afectando el cerebro y que por lo tanto son los causantes de una gran cantidad de enfermedades mentales. Así que es bien importante que nosotros tengamos presente que el controlar nosotros estos niveles de grasas es bien importante y mantener esa grasa que yo les digo que son los high density lipoprotein, o sea, las que tienen unas proteínas de alta densidad que son lo que ustedes conocen como el colesterol bueno, y eso lo deben tener bastante alto porque eso sí protege las arterias. En resumidas cuentas, tenemos una clase de grasas que nos hacen daño y otra clase de grasas que nos benefician. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar disminuir la incidencia de terosclerosis en nosotros? Una de ellas, pues ustedes saben, es bien importante, es las dietas. El hecho de que ustedes consuman muchísimas grasas saturadas, ¿y cuáles son las grasas saturadas? Pues aquellas que tienen mucha, como la llamamos nosotros comúnmente, manteca. Una de las cosas que ahora se está descubriendo y que los médicos no tienen en consideración es que en la mayoría de las veces las placas ateromatosas, o sea, las placas de grasa no se forman por el exceso de grasa que usted ingiera, sino que se forman por el exceso de carbohidratos que usted ingiera. En otras palabras, ustedes ven que hay personas que llevan una pieza estricta de grasa y sin embargo, el colesterol y el triglicéridos siempre persisten alto. Y es que estas personas están ingiriendo muchos carbohidratos, que son los carbohidratos, ¿verdad? Las azúcares, las harinas, todas estas cosas que definitivamente ya se está probado, que afectan en general a todo el organismo y que son la causa principal en una de las enfermedades que ustedes más conocen, que es la diabetes. Pues ahora se ha probado que el exceso de carbohidratos también aumenta el número de las placas ateromatosas, estas que yo les digo, de la aterosclerosis, pues como muy sencillo. Y es que nuestro hígado, que ya hablamos de nuestro hígado en programas pasados, convierte los carbohidratos, o sea, los azúcares, las harinas, el almidón, la convierte en grasas. Y entonces, pues, usted está teniendo una pieza excesiva de grasas, de limitación de grasas, sin embargo, usted está comiendo un poco bastante normal, y eso son los que le están causando a usted el problema de los líquidos y la esclerola. Así que es bien importante que en la dieta usted tenga en consideración, no consumen muchas grasas saturadas, pero es bien importante que usted controle los cambios grasas. De hecho, hay un hecho muy importante también, que últimamente está saliendo a la luz, y es que hay personas que tienen muy bajo el colesterol, yo estoy diciendo, Y estas personas se están estudiando mucho, porque muchas de ellas deshacerlan prematuramente al Alzheimer. O sea, que estamos viendo que usted tiene que tener unos niveles normales. Tienen que tener unos niveles normales de colesterol y de triglicéridos también, porque una de las cosas que ustedes tienen que entender es que nuestro cerebro está hecho de grasa, es una pelota de grasa, como yo digo. Y por lo tanto, usted debe tener el consumo de grasa. Y yo lo que recomiendo, por ejemplo, a las personas que consuman mucho aceite de oliva, que es uno de los aceites que realmente nos ayudan a que estas placas no se formen y nos benefician en todo el organismo. Así que acostúmbrese a consumir mucho aceite de oliva. Otra de los aceites que se está usando mucho también, que unos años atrás no era conocido, es el aceite de aguacate. Y es buenísimo también para este tipo de enfermedades. Así que siga consumiendo estas cuestiones y vamos a ver que en una enfermedad como esta, la dieta tiene mucho que ver. Otra de las cosas que tiene que ver con que usted se cuide mucho, el ejercicio. El ejercicio evita mucho el que usted se formen esas placas ateromatosas y tenga muchos problemas. En estos momentos, pues, vamos a pasar a la emisora que va para la pausa de nuestro programa y después continuaremos con ustedes. En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, en San Sebastián, ubicada frente a la Oficina Comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, city scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y advantage. Confíanos tu salud. Lola, qué bueno verte. ¿Conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía? Ay, mijo, las citas están para dos semanas y los resultados para casi un mes. Imagínate, con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo. Pero, Lola, a solo 15 minutos de lares está el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la Oficina Comercial de Luma, donde tienen servicios de mamografía digital, sonografía médica, citiscan con contraste y sin contraste, MRI abierto con contraste y sin contraste, densitometría ósea y Doppler. Y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad. Hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico. Ah, y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas. Evita los tapones y las citas prolongadas. Recuerda, Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la Oficina Comercial de Luma, trabajamos los 7 días de la semana. Recuerda, nuestra visión es tu salud y salud es vida. Continuando con nuestro programa, una de las cosas que debo decirle antes de terminar este tema, es que en nuestro centro de medicina del doctor Eduardo Rodríguez, tenemos todos los medios para diagnosticar enfermedades como la obstrucción a nivel de arterias y venas, que es lo que ustedes conocen como Doppler. Entonces, ese estudio se hace en nuestro centro y otros estudios que se hacen a nivel de las carótidas, etcétera, como puede ser un CT scan, un MRI. Todas esas cosas están disponibles en nuestro centro de medicina y cirugía ambulatoria de San Sebastián. Ahora le voy a pasar a la señora Vivian Feliciano, que le va a dar una noticia. Bueno, gracias, doctor. Muy interesante ese programa de cómo afecta las grasas nuestro cuerpo. Yo creo que no hay un puertorriqueño con nuestra querida dieta, principalmente esas frituritas en la mañana, que no tenga alguna situación familiar de colesterol y triglicéridos. Así que le agradecemos. Bueno, doctor, esto es una sorpresa a nombre de los casi 200 empleados que conformamos la policlínica del doctor Rodríguez, la policlínica familiar Chalome en Quebradillas, también del doctor Rodríguez, y las oficinas preventivas de Mayagüez. Queremos felicitarle. El centro está de fiesta. Son 37 años brindando servicios a la población de San Sebastián y pueblos limítrofes. Así que agradecemos. De parte, me hago eco de todos sus empleados, y le agradecemos el que nos permita formar parte de este gran equipo de trabajo. Es un honor para nosotros. Y agradecemos el que tenemos un trabajo donde se nos permite cada día poder aportar ese granito de arena y podernos ir a dormir sabiendo que pudimos hacer algo por alguien. Así que son 37 años, doctor. ¿Qué nos puede decir? Bueno, para mí el tiempo se ha ido muy rápido. De hecho, tú has dicho algo bien importante. El motivo por el cual se hizo este centro ya hace tantos años fue definitivamente el hecho de que nosotros sabíamos que tener una institución como esta era una inmensa necesidad en nuestro pueblo y los pueblos limítrofes. De hecho, se vio en un momento dado uno de mis familiares en una situación donde estuvo en riesgo su vida. Y entonces yo me prometí en aquel entonces hacer algo para remediar esto. Y de ahí surgió la idea del centro de medicina y cirugía ambulatoria que se llamaba en aquel entonces. Y donde pues nosotros hasta el día de hoy, nuestro objetivo ha sido atender a nuestros pacientes, aliviarles sus problemas y sus enfermedades, y aunque el objetivo mío fue salvar aunque fuera una vida, de hecho, nos podemos llenar de satisfacción en saber que nuestro centro ha salvado miles de vidas. Que si no fuera por nuestra existencia aquí, pues esas personas tal vez no estuvieran en este momento. Así que, antes que nada, pues doy las gracias a Dios que ha sido mi norte siempre y el que realmente me ha llevado hasta aquí. Yo he sido un hombre que he tenido siempre la fe de que no se mueve la hoja de un árbol ni se cae un cabello en nuestra cabeza, sino por la voluntad de aquel arriba, que es el que nos creó y nos dirige. Después quiero dar las gracias a nuestros empleados. Principalmente tengo que darte las gracias a ti porque eres una de las empleadas que más tiempo ha estado con nosotros y que ha sido de un valor incalculable la presencia tuya en este centro. Bueno, pues yo le doy las gracias a esos empleados que están mano a mano conmigo atendiendo a nuestros pacientes. Y creo que hemos cumplido con parte de nuestro cometido y pues te doy gracias por ese saludo que me has dado y sabes que me siento bien orgulloso de mi centro y de ustedes. Claro que sí, claro que sí, doctor. De verdad que estamos bien contentos. Estamos de fiesta. Son 37 años. Se dicen fácil, pero no es fácil llevar una institución como esta al nivel en que se encuentra hoy. Somos muy agradecidos porque Dios siempre le ha dado una mente muy visionaria. Y este es un centro que al pasar de los años usted siempre se ha preocupado por tenerlo mejor en servicios y en tecnología. Y es por eso que contamos con los servicios que podemos contar, con el horario que podemos contar. Y es por eso que podemos ayudar a los pacientes de la manera en que los ayudamos día a día. Como usted dijo, también tenemos un equipo, un personal, unos supervisores excelentes, excelentes. Sin ellos, estos serían cuatro paredes, como yo digo. Así que ellos nos ayudan a día a día, cumplir las metas, llevar este centro a la mayor excelencia. Este centro, doctor, ha sido pionero en muchas cosas. Yo entiendo que el primer City Scan en San Sebastián, el primer EMARAY en San Sebastián, los primeros servicios de mamografía digital en San Sebastián, todos esos servicios, nosotros hemos sido los primeros. También fuimos los primeros en comenzar a brindar servicios a través de todo Puerto Rico en unidad móvil y llevar servicios a pueblos como Vieques y Culebras, donde al día de hoy no tienen servicios de mamografía. Usted se preocupó por esa población que no era de aquí, de San Sebastián, ni de su pueblo, ni pueblos adyacentes, pero se preocupó también porque ellos pudiesen tener esos servicios que necesitaban. En el 2013, doctor, fuimos la primera institución médica en Puerto Rico en pasar a todo lo que es placas solares, toda nuestra facilidad con placas solares, y fuimos los primeros en pertenecer a la red global de hospitales verdes en Puerto Rico. Otro logro, doctor, en el 2016, el récord Guinness. Muy pocas personas saben, pero nosotros tenemos aquí el récord Guinness de mamografía. Será un récord que tenía Canadá y que nosotros, a orgullo, los tentamos en este momento, y yo creo que por muchos años. ¿Usted cree? Sí, sí, cómo no. Han sido logros que realmente nos han puesto a un nivel donde yo, con entera confianza, puedo decir que en Puerto Rico no hay un centro de diagnóstico y tratamiento como este que ustedes tienen en San Sebastián. Claro que sí, doctor. Así que todos ustedes saben, estamos ubicados en la calle José Méndez Cardona, número 13, en el pueblo de San Sebastián. Nos consiguen a través de Google Maps como Policlínica Dr. Rodríguez. Nos consiguen también a través de nuestras redes sociales, nuestro web Policlínica Dr. Rodríguez, nuestro Facebook. Estamos ubicados frente a la Oficina Comercial de Luma. Nuestro teléfono es el 787-896-1850. Y nuestros servicios son los siete días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Así que esta es una institución que está aquí para servirles, para ayudarles a resolver su situación. Usted no tiene por qué estar pasando situaciones, ni angustias, ni perdiendo noches en su casa pensando, ¿dónde me voy a hacer este estudio? ¿Cuánto tiempo va a estar el resultado? Mira qué difícil es conseguir la cita en el especialista, y ahora él no me puede ver si no tengo este resultado de Maray, y voy a tal lugar y me dan cita para dos semanas, y después tengo que esperar dos semanas más para conseguirme el resultado. Con nosotros usted no va a vivir esa situación, porque nosotros estamos muy conscientes de cuáles son los problemas que le aquejan a usted todos los días. Y nosotros aquí estamos para resolver esas situaciones. Voy a ponerle un ejemplo. Hoy precisamente me llamaron de que había un paciente con unos problemas neurológicos que necesitaba un MRI. Pues yo me comuniqué con el supervisor de radiología, con Jonathan, que es tremendo supervisor, y a quien yo le doy mis felicitaciones. Y me comuniqué con Jonathan como a las ocho y media de la mañana. Estuvimos esperando al paciente, se le hizo el MRI, y entonces yo le dije que tratara a ver si podíamos conseguirle el resultado en el día de hoy. Pues hace ya media hora que me dieron el resultado. O sea, en otras palabras, antes de la hora teníamos nosotros el resultado de ese MRI. Y eso es una cuestión que ustedes tienen que tener en consideración, porque en casos que lo ameriten, donde haya una necesidad de emergencia, como en este caso, pues nosotros tenemos una facilidad que usted no va a encontrar en ningún sitio, porque ni nadie le va a dar esa facilidad de darle en cuestión de una hora, hora y pico, el resultado de un MRI. Así que es lo que dice aquí la licenciada. Nosotros tenemos unas capacidades y unas facilidades que se han hecho para ustedes, para que todos ustedes se beneficien de eso. Claro que sí, doctor. Y de eso es que se trata. Día a día nosotros vivimos aquí situaciones como la que el doctor acaba de expresar. Personas que están angustiadas, personas de otros pueblos que nos llaman. Mire, yo llevo tanto tratando de hacerme este estudio, yo llevo tanto queriendo saber esto, y nosotros le podemos resolver. Estamos aquí para resolverle. Usted nos llama, usted se comunica con nuestro supervisor, nos llama a nuestro call center, 787-896-1850, y ahí va a haber una persona que va a estar esperando su llamada y que la va a canalizar y le va a ayudar a resolver su situación. Así que, doctor, vamos resumiendo. Felicidades nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Y hay una cosa que siempre les digo en nuestro programa. Ustedes, este programa es de orientación, pero la última palabra en las decisiones que usted haga con su salud, usted las tiene que consultar con su médico. Así que ha sido un placer estar con ustedes, y yo entiendo pues que ya nos veremos el próximo martes en este programa de Medicina al Día. No sé si Vivian tiene unas palabras de despedida. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Aquí estamos a su orden. Recuerden, nos pueden llamar al 787-896-1850. Lindo día. Bye. Hemos llegado a la parte final de Medicina al Día con el Dr. Rodríguez. Te esperamos en nuestra próxima edición desde las 10 de la mañana por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, IWZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.